¿Cómo están? Bienvenidos a Sacud en Casa. Hoy en nuestra sesión Nos Movemos en Casa le vamos a presentar una propuesta que estuvo especialmente pensada para el grupo de Crofi de Sacud, pero que cualquiera de ustedes que esté viendo este video puede realizarlo e intentarlo desde su casa. En esta presentación vamos a tener tres grandes momentos. En un principio algunas recomendaciones generales, en un segundo momento la presentación de lo que es el ejercicio a realizar y en un tercer momento algunas consideraciones técnicas para que lo realices correctamente. La invitada de lujo para esa recomendación técnica final hoy es la sentadilla. Primero que nada aclararles que Crofi es una modalidad de entrenamiento internacional. Con sus permisos, con sus derechos, con su formación específica de instructores. Nosotros, tus profesores de complejo Sacud, lo que hacemos es tomarlo como referencia. Lo adaptamos, tomamos algunos de sus ejercicios para presentarlos en nuestras clases. Y a su vez, hoy lo vamos a adaptar para que podamos realizarlo en nuestras casas. Como recomendación inicial, decirles que lo que estamos presentando se encasillaría dentro de lo que es la parte central. Nos está faltando la entrada en calor y nos está faltando la vuelta a la calma. Si ustedes quieren tener una idea de qué pueden hacer en esa entrada en calor y la vuelta a la calma, pueden consultar el video de fortalecimiento y tonificación muscular que subimos desde el complejo Sacud, en la sesión nos movemos en casa. Ahí hay unas cuantas recomendaciones y sugerencias que le darán una clara idea para que la sesión respete los grandes momentos. Contándoles un poco más sobre Crawfit, les decimos que en el Crawfit existen lo que se llama los Wood. Sus siglas significan el Work of Day, que sería el trabajo del día. Son trabajos que ya están prediseñados con los ejercicios a realizar, con el orden a realizar. Nosotros hoy les vamos a presentar un Wood y lo vamos a adaptar para que puedan realizarlos en sus casas. Estén atentos porque hoy les vamos a presentar a Cindy. El Cindy original combina lo que es el Pull Up, Push Up, que serían las partijas y los Squat, que serían las sentadillas. Nosotros vamos a hacer un pequeño cambio y los Pull Up los vamos a cambiar por los abdominales, los Sit Ups, como se llaman. Entonces la propuesta va a ser realizar, primero 15 sentadillas, luego 10 abdominales y para terminar 5 lagartijas. Si vamos a los nombres técnicos de lo que es el Crawfit, serían primero vamos a hacer 15 Squat, después vamos a hacer 10 Sit Up, luego vamos a hacer 5 Push Ups. Esa es la secuencia de ejercicios que vamos a proponer hoy. Esos ejercicios, en el modo original, proponen que se hagan de forma encadenada durante 20 minutos. Cada vez que se cumple una secuencia del ejercicio, es una pasada por el circuito. La utilidad que tiene esto es la comparación. Si lo hacemos dentro de ciertos parámetros estándar, podemos compararlo con otras personas, la cantidad de veces que pasamos por ese circuito de ejercicio, o a su vez, mucho más valioso, la comparación con nosotros mismos. Luego que hice las 15 Sentadillas, abdominales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Y posteriormente de los 10 abdominales vamos a hacer... Ahí hicimos una ronda, contabilizamos 1. ¿Qué hacemos posteriormente? Nuevamente. 15 Sentadillas. 10 abdominales. 5 Lavartijas. Les dejamos el desafío en base a 4 niveles. En un nivel básico, realizar la secuencia de ejercicio durante 5 minutos de continuo. En un nivel intermedio, realizarlo por 10 minutos. En un nivel avanzado, realizarlo en 15 minutos. En un nivel ya experto, mantener la secuencia de ejercicio tal cual lo establece el modelo original durante 20 minutos. Cada uno según sus posibilidades. Aquí van algunas recomendaciones técnicas para realizar la sentadilla. Primero que nada, adoptar una posición inicial correcta. Los pies van a estar separados el ancho de cadera, apuntando un poquito hacia afuera, apenas hacia afuera. Los hombros van a estar bien posicionados, la espalda recta, la mirada al frente, un poquito por encima del paralelo. Y desde ahí vamos a realizar el movimiento. Lo que vamos a hacer con los glúteos es llevar la cola bien hacia atrás, arqueando la zona lumbar, de esta forma. Y apretamos abdominales. En ese momento, vamos a llevar el movimiento hacia abajo, rompiendo el plano paralelo de los hombros. Los brazos se van a alejar, hay distintas maneras de realizarlo, pero la recomendación de hoy es que los brazos se alejen lo más que puedan de los glúteos a medida que bajamos. El movimiento, entonces, sería algo así. Algunos de los errores que debemos de evitar, por ejemplo, es realizar el movimiento incompleto, no yendo hasta abajo, no rompiendo el plano paralelo de los muslos. Las rodillas deben de moverse en la línea de los pies, no debemos de llevar las rodillas hacia adentro. La mirada siempre al frente, no debemos de mirar el suelo. El suelo, la mirada del suelo, la controlamos con la visión periférica. Las vistas siempre al frente. Muy importante la espalda derecha, no debemos de llevarla hacia adelante. Imaginen si tenemos un peso en la espalda, estaríamos sobrecargando muchísimo la zona lumbar con un riesgo de lesión importante. Los talones deben de estar siempre bien apoyados. Tomamos como referencia que la rodilla no sobrepase la punta de los pies. Y a su vez, el movimiento, cuando lo terminamos, debe culminar con una extensión completa de cadera. Esperando que las recomendaciones hayan sido de utilidad, los invitamos a que prueben el Good Cindy. Moverse en casa es posible. Vamos a intentarlo. куmer con una accountinga. Recuerda la umbrella increasing. Sangu datos de la punta de las rodillas para pegar un Instituto de Cielo 4. fortaleza. Es posible que las rodillas se后la el espr Carmen para inappropriar. Herv wy caminar de acero. Gracias por ver el video.